El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Buen comienzo, Moni. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contenta. Esto es verdaderamente un mundo de colores. En realidad, muchos mundos de colores, como dice el eslogan, Festival Buen Comienzo Mundos de Colores en un solo lugar. Está lleno de magia por donde uno mira, cada paso que uno da y cada lugar que uno recorre. Está lleno de aventuras por explorar, aventuras por descubrir, por recorrer. Aventuras de las que los niños y los grandes tenemos que untarnos para poder decir que hemos estado presentes en el Festival Buen Comienzo en sus diez años. Estamos recorriendo estos mundos de colores que hacen tan bonito este Palacio de Exposiciones. Así es, Moni. Donde se juntan además todas las regiones de nuestro país. La región andina, la Amazonía, los llanos orientales, el Chocó. Diferentes manifestaciones artísticas, la música de todos los lugares. Hoy vamos a tener incluso un invitado muy especial, musical, que se estará presentando hoy a las cinco de la tarde en la tarima principal del Festival Buen Comienzo. Y a propósito de esa invitación de Leo, si usted está ahí en la casa viendo paso a paso, ¿qué está esperando para venirse para acá? Agarre un bus, un taxi, el metro, el metro plus, la bici de encicla, qué sé yo, pero llegue acá como sea porque esto es imperdible y tiene las puertas abiertas hasta las siete de la noche. Pues además de todas las experiencias por las que uno recorre cada una de las esquinas de este lugar, pues está, como dice Leo, la programación artística en una tarima bellísima que ha sido dispuesta para este festival. Como decíamos, está cumpliendo diez años y sin duda, sin duda, así lo han dejado ver, así lo han dejado claro, porque es una celebración con cada color y con cada cosa que hay aquí en el Palacio de Exposiciones. Así que la invitación, más allá de vernos, es a que se vengan para acá para que compartan con nosotros, con los personajes de este festival, con cada una de las 600 personas que hacen parte del equipo de logística, que están atentos al cuidado de los niños, desarrollando las experiencias, contándoles sobre las diferentes regiones de Colombia. Esto está muy bonito y ellos pasan absolutamente felices. Estoy hoy aquí desde las nueve de la mañana y todavía me falta un montón por recorrer, por llevar a Jacobo y a Florencia, que por ahí andan explorando cada rincón. Así que bienvenidísimos. Los vi, los vi. Yo porque la veo muy bonita, muy maquilladita aquí antes, pero otra cosa era haberlo visto antes, porque es que aquí hay que venir a eso. La invitación es a que vengan a eso, a untarse, a sudar, a saltar, a meterse al arenero, a dibujar con ellos, porque hay diferentes stands donde ustedes pueden entrar a trabajar con Mireya, con diferentes materiales de muchas texturas, a pegar, a dibujar, a burbujas de jabón, muchísimas cosas. Entonces hay que venir de ropa ligera, si pueden traer, tráigase otra camiseta, tráigales otra pinta de ropa de cambio, otra muda, como diría mi abuelita, llévele otra muda al niño, porque la van a necesitar, pero se la van a disfrutar demasiado. Vale, vale la pena que se vengan. Vamos a empezar aquí este programa, por supuesto en el Festival Buen Comienzo, hoy estamos llenos de expertos para que investiguemos un poco la programación, entendamos unos espacios, digamos, como claves que hay en cada pabellón, de qué se tratan y ustedes se animen. Pero esto, esto que es para nosotros un buen comienzo, Leo, para otros significa un buen final, y lo tengo justo ahí detrás de esa cámara. Es un buen final para Juan Carlos el Negro, que hoy termina 16 años de trabajo en este canal, a quien quiero con el alma y el corazón, a quien le debo mil y unas risas, y tres mil y dos mil quinientas carcajadas, inagotables, cada que lo miro me río, y por eso me estoy riendo, en vez de llorar por su partida. Al Negro, un abrazo enorme, que este buen final sea el inicio de un muy buen nuevo comienzo. Un abrazo negro, te queremos un montón, nos vas a hacer mucha falta, te admiro por la decisión que estás tomando, pero para adelante, pelado, que aquí nos tiene a todos, con un corazón detrás, respaldándolo y apoyándolo, y haga el favor y le dan un abrazo. ¡Felicitaciones! ¡Hablaudo! Se nos va un pedazo de alma de este canal, pero bueno. Que lo muestre, que lo muestre, sí, a Juan Carlos. Todos los éxitos, la mejor energía para lo que se viene, y muchas gracias por las risas. Tiene una ventaja, que después de haber estado en paso a paso tanto tiempo, como lo dijo a bien alguna vez, ya puede salir a dar consejos. De papá. Negro, ¿a usted cómo le ha ido haciendo este programa? Oiga, yo hasta doy consejos de crianza. Y él que sueña con tener a Juan Faustino, pues yo quiero ver a Juan Faustino pronto en nuestro Mamarazzi de paso a paso. Juanca, un abrazo. Una vez que me quedo corta con las palabras, usted sabe que aquí todo el mundo, todos, lo adoramos. Yo creo que no hay nadie que tenga un mal comentario de Juan Carlos, y eso es sin duda muy disiente de lo que ha sido como persona, como profesional. Y si sigo, aquí me quedo y lo hacemos, Festival Buen Comienzo. Un abrazote, te quiero con el alma y mucha suerte. Nos conectamos, Moni, con este paso a paso, con nuestro video, tantas experiencias que pueden encontrar acá. Estamos en paso a paso. ¡Atención! El Festival Buen Comienzo inicial 27 de septiembre. Será el mundo de colores. Y todos los niños estamos invitados a Plaza Mayor. Vamos a conocer las regiones de Colombia y lo bonito de su naturaleza. A caminar entre paramos y capitales. A ver el río, las anacondas y otros tesoros de la cebra. A brincar sobre una ballena. Y a construir castillos de arena. Vamos en familia al Festival Buen Comienzo. Mundos de colores. Del 27 al 30 de septiembre. En Plaza Mayor con entrada gratuita. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Del 27 al 30 de septiembre con entrada gratuita. Eso es lo más importante. Sí, señor. Entrada gratuita. Que las boletas, que unos pases que tengo aquí dos por uno para los niños. No, entrada gratuita. Pues nada, yo insisto con lo primero con lo que abrí este programa. Y es que están esperando para llegar acá a este lugar a disfrutar de toda esta programación. Aquí les vamos a contar de a pedacitos, porque todo no nos cabría ni siquiera en un día entero de programación. ¿Qué es lo que hay en este festival? Y para ello, pues aquí está nuestra primera experta de hoy. Aquí está la experta. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mariana Isabel Ocampo. Ella es vocera de la Nubotota. Coordinadora pedagógica, además de la entidad Hermanas Misioneras. La Nubotota es, digamos, una experiencia que van a encontrar en la zona andina. ¿Qué es la Nubotota? Bueno, la Nubotota es una experiencia para construir en familia, para conversar, para escuchar a los niños y niñas que nos visitan. Es el resumen de unos proyectos de exploración que se realizaron en dos entidades Hermanas Misioneras y Corporación de Libertad, donde nos dedicamos mucho tiempo a escuchar a los niños en torno a qué ellos decían sobre las nubes, a cómo entendían las formas de las nubes y a qué evocaban cuando ellos veían las nubes. Es que ¿quién no ha jugado a buscarle formas a las nubes? Por ejemplo, juego que cada vez se nos olvida más y vale la pena rescatar en familia, tirarse en una manga, mirar para arriba, simplemente media hora, 10 minutos, 5 minutos a buscarle formas a las nubes. Es que no es bonito, muy bien, además de buscarle forma a las nubes, lo que hicieron en la Nubotota. Y es como un trabajo a partir de las emociones de mirar las nubes. O sea, cuando llueve las nubes lloran para muchos niños, cuando el cielo está despejado las nubes están felices. ¿Cómo fue ese trabajo de las emociones a partir de las nubes con ellos? Bueno, nos dimos a la tarea de escucharlos, de preguntarles a ellos sobre qué pasaban con las nubes en la mañana, por qué las nubes cambiaban de color, por qué llovía, por qué caía granizo. Y encontramos que los niños interpretan esas formas, esos colores de las nubes de muchas maneras. Y lo asociaban con sus sentimientos y con esas emociones que les suscitaba la familia. Voy a hacer un paréntesis para contarle a los televidentes que ahí estamos viendo, por ejemplo, este espacio donde se desarrolla en este Festival Buen Comienzo, la Nubotota, que queda allí en el pabellón blanco, donde está todo lo referente a la región andina. Sí, allí entonces encontramos que las familias llegan a conversar con los niños y a preguntarles sobre cómo ven ellos las nubes. Tenemos una pantalla que les está proyectando todo el tiempo las nubes en diferentes horas del día y les está mostrando que las nubes no siempre tienen la misma forma, que las nubes cambian de colores, que las nubes se mueven. Entonces, por eso les ofrecemos a ellos muchísimos materiales que les permita representar eso que ellos ven en las nubes del cielo. Yo estoy viendo que es, digamos, un espacio bastante interactivo, además de los niños representar las nubes y las emociones, ¿entienden a partir de la experiencia que allí se desarrolla cómo se forman las nubes, cuál es un poco el ciclo del agua, está allí reflejado? Con ellos se hace un conversatorio, hay varias profesoras que están acompañando la experiencia y a partir de una indagación van llegando como a esas hipótesis que los niños tienen. Algunas veces ellos tienen sus mismas explicaciones y se les respeta y otras veces se les agrega o se les cuenta un poquito más de lo que quieran saber. Muchos desde que llegan ya llegan diciendo que es un fenómeno físico o que es un fenómeno natural y antes nos cuentan a nosotros. Ya que no viven en las nubes, saben a qué van, ya han conocido. Ya llegan aterrizaditos, ya llegan aterrizaditos. Mariana, hoy están ustedes en este festival Buen Comienzo, tienen un sistema ahí, pero ¿cuál es su área de impacto? ¿En qué barrio los encuentran? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Con qué niños? ¿De qué comunidad? Bueno, nosotros hacemos parte de la congregación religiosa Hermanos Misioneros de la Comunidad Cristiana. Estamos ubicados en el barrio Santo Domingo Sabio. Las hermanas tienen varios proyectos de impacto a la comunidad. Una escuela que funciona con el programa de cobertura escolar, con un plan padrino. También están los dos centros infantiles, un hogar geriátrico. Y nosotros para participar en este festival Buen Comienzo hicimos una alianza con la Corporación La Libertad, que es otra entidad aliada que trabaja para Buen Comienzo con un centro infantil. Genial. Ayer justamente estábamos hablando con la Chiqui González sobre lo que tenemos los adultos que aprender de los niños. El festival arrancó ayer. ¿Y qué han aprendido allí en la Nubotota? ¿Qué han dejado los niños en este corto paso? Porque no va ni la mitad del festival. ¿Qué han dejado por allí para ustedes como aprendizaje? Bueno, nosotros aprendimos desde el momento en que nos sentamos a crear la propuesta de la Nubotota. Aprendimos que las nubes no son como nosotros las pintamos, que las nubes no son curvas, que no son azules, que las nubes tienen muchísimos colores. Aprendimos que cada niño tiene su propia explicación del mundo, de lo que pasa alrededor. Y aprendimos que esas explicaciones van muy ligadas al trato que ellos reciben, a las experiencias que el contexto les ofrece, a las experiencias que en familia han construido. ¿Por qué se inspiraron en las nubes? Porque llegó un chico de un centro infantil de la Corporación La Libertad, Santiago López, y llegó contándole a una profe que él había estado de paseo y que él había visto una Nubotota. No una nube chiquita, ni una nube, sino una Nubotota. Y entonces empezamos a indagar y a recoger más voces y encontramos que en el centro infantil en Manalcira había una profe que también estaba trabajando en las nubes. Pero ¿por qué otro chico le había dicho, profe, es que las nubes se partieron para llover? ¿Ya miraste que se partieron? Y que en otro centro infantil en Capullito, otros chicos estaban hablando de que es que las nubes eran de colores, que porque ellos habían visto que en la tarde las nubes eran naranjas. Entonces recogimos como todas esas experiencias y esas voces y dijimos, bueno, vámonos por llover una Nubotota. Y en esta Nubotota, ¿qué definiciones han traído los niños de las nubes? Ahora estabas diciendo que, aunque eran equivocadas, muchas veces sus definiciones las respetaban. Equivocadas bajo la realidad nuestra, ¿no? Pero absolutamente reales bajo la otra lógica de la que hablábamos ayer con la chiqui, ¿cierto? ¿Qué definiciones de esas bonitas, a manera de nuestras grandes citas pequeñitas, han dejado a su paso los niños de este festival? Bueno, yo les puedo contar un poquito de lo de hoy, que es donde he estado acompañando la sala. Hemos encontrado niños que nos dicen, es que esta nube está enojada con mi mamá, o esta nube está feliz porque está andando de la mamá. La enojada de los truenos, me imagino. Una hasta le hizo una mano, le hizo una mano que estiraba a la nube, le decía, es que esta mano le está estirando la, esta nube, perdón, le está estirando la mano a los amiguitos. Otros niños nos han dicho, es que estas nubes son muy chiquiticas, son tan chiquiticas que no las ves, y si sales hoy no las estás viendo. Entonces ellos, cada uno llega como con su propia explicación. ¿Y qué pasa con todo ese material que ustedes recogen en un festival como este? Bueno, nosotros estamos haciendo un proceso de documentación. Ese proceso nos permite a nosotros saber cómo está siendo ese aprendizaje de los niños, desde los cero años que vienen con las familias, hasta los once que nos han visitado en la sala. Es mirar cómo ellos están construyendo hipótesis y cómo se están explicando fenómenos. Mirar qué emociones salen a flote a partir de esos aprendizajes. Entonces guardamos muchas memorias. Detrás de cada trabajo vamos a encontrar que hay un resumen y hay una conversación que se tiene con ellos. ¿Qué se llevan los padres de esta experiencia, Mariana? Yo creo que los papás están llevando recuerdos muy bonitos. Es muy interesante ver a los papás sentados, untándose de arena de colores, de colbón, de limpia pipas, pidiendo material para construir con los niños esa nube. Ellos están llevando la posibilidad de escuchar a los niños, de compartir con ellos muchos momentos que generalmente en casa no los hay. Y la posibilidad de que a equipo se puede hacer muchas cosas en la casa con materiales muy sencillos, como las semillas, las piedras, las hojas, los palitos. ¿Hay alguna actividad que pudieran replicar de pronto un padre que está en su casa viéndonos en este momento y que por alguna razón no puede venir al festival con comienzo? ¿Qué puede hacer con su hijo en casa con algún material? Pues yo pienso que todo. Es sentarse y escuchar y preguntarles a ellos, bueno, ¿y qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? Acomódate, tranquila, yo te tengo acá. Esa experiencia de la que estamos hablando, la nubotota, recordemos, está ubicada al ingresar por la gran puerta del Palacio de Exposiciones, en Plaza Mayor, en ese pabellón blanco. ¿Es de las primeras que uno se encuentra? Es de las primeras experiencias que uno se encuentra allí. Nos estabas diciendo, Mariana. Entonces, a los papás se les está ofreciendo la idea de que nos podemos sentar a conversar y a construir a partir de cosas muy sencillas. No es necesario comprar el juguete, no es necesario dejarlos en el centro infantil, es posible escuchar a los niños. ¿Cómo se desarrolla la experiencia? Uno ingresa a ese pequeño recinto, porque quienes no han venido, cada experiencia se desarrolla como en un lugar adecuado, especialmente para lo que ha sido pensado, y todos tienen una decoración muy acorde a la experiencia que allí se desarrolla. ¿Qué pasa? Hay varios momentos, primero se les habla, luego se les explica, luego se les pone a crear, ¿cómo funciona? Bueno, es una sala interactiva, el propósito es que sea interactiva, no es dirigida, entonces los papás, los chicos, las profes se encuentran en una pantalla de entrada con muchas imágenes de nubes. Es como la inspiración que ellos pueden tener. Hay formatos pequeños y formatos más grandes donde ellos se pueden construir sobre lienzos sus propias nubes. Entonces hay unas profes que acompañan el proceso, que les cuentan qué pueden hacer y les da la libertad de ver. Siéntate, construyes tu nube especial, que es solo tuya, con los materiales que quieras utilizar. ¿No hay límite de tiempo? ¿Se pueden tomar el tiempo que necesiten o hay algún...? El límite de tiempo nos lo da la demanda. Muchas veces tenemos una fila de niños que van a entrar a la sala, o muchas familias que quieren entrar, entonces tenemos que agilizar un poquito. La actividad se está demorando más o menos entre 20 minutos, 30 minutos. ¿Y qué tal ha estado el flujo ahí de niños itinerantes? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y hemos recibido muchísimas familias, más que todo en la mañana, y algunos centros infantiles. ¿Cuál cree, Mariana, después de trabajar en un proyecto, desarrollarlo, inspirados en las nubes, en las experiencias mismas de los niños, qué es la fascinación de los niños por las nubes? Yo pienso que todo. Es desde que yo la veo, pero se mueve, de que se me parece a lo que yo quiera que se parezca, de que yo puedo decir lo que se me ocurra, no es un elemento fijo ni está definido. Y es el encanto de la tranquilidad que transmite, de sentarte a mirar y decir lo que vos pensés sobre eso que estás viendo. Porque Leo preguntaba ahora por alguna actividad que puedan hacer los papás en la casa, que de pronto no puedan venir al festival, entrar a la nubotota, hacer lo que allí se propone, pero yo creo que ese ejercicio básico de verdad, de tirarnos en un tapete, en una toalla, en un mantel, en la manga, en el suelo, en lo que sea, a mirar para arriba y buscarle formas a las nubes, nunca dejará de ser un momento muy especial con los niños. Sí, nosotros inclusive nos tomamos el tiempo de acostarnos en el patio del centro infantil, de entregarles a los niños cámaras fotográficas para que ellos tomaran como esas fotos de las nubes, de acostarnos al aire libre y preguntarles a ellos a qué se te parece, qué estás viendo, y el tiempo para ellos no transcurría, ellos querían quedarse ahí mirando qué era eso que les venía a la cabeza. Muy bien, yo creo que finalmente una invitación para no solo que vengan a buen comienzo, obviamente las puertas están abiertas hasta el domingo, hay una programación muy variada, pero por supuesto para que de paso entren por la nubotota y hagan allí el recorrido. Claro que sí, están cordialmente invitados, estamos hasta el próximo domingo a las 7 de la noche y recibimos niños pequeños, de brazos, mamás, gestantes, familias grandes, pequeñitas, todo el que nos quiera visitar. Muchísimas gracias, Mariana, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias por pensar en los niños, desde la óptica de los niños y la lógica de los niños, buscándole formas a las nubes, colores diferentes, pensando las nubes de una manera distinta, desde la mirada de los niños. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir al corte con imágenes de lo que está sucediendo acá y ya regresamos con más expertos. Estás viendo Paso a Paso. Aquí estamos en el Festival Buen Comienzo. Y hoy nuestro mamarazzi son las caras de todos los niños que están disfrutando en este lugar. Nuestra línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Si ya disfrutaron, si vinieron ayer, cuéntenos cómo les fue, cómo le han pasado. Si no, invitadísimos a venir. Hoy, especialmente, hay un invitado muy especial que ya está con nosotros acá. Y lo presento de una vez, Moni, porque está Elkin Robinson, que viene desde Isla Providencia a presentarse en la tarima principal del Festival Buen Comienzo. Pues ya habíamos hablado con la primera dama, digamos que jefe directa de este grandísimo proyecto y evento, que nos había contado que había una serie como de intercambios culturales justamente para poder recrear de manera real las diversas culturas que han poblado por años y han surgido en nuestras diversas regiones de Colombia, que es justamente a lo que hace referencia el eslogan de los mundos de colores. Pues él viene desde la isla de Providencia, nosotros estamos aquí situados en el pabellón amarillo que recrea todas las aventuras del Caribe, están los areneros, los instrumentos sabrosos que los llevan a uno a la playa inmediatamente, los solos colores lo transportan a uno. Hay experiencias chéveres, también interactivas que tienen que ver con el fuego y los bomberos y la labor que hacen, que obviamente asociadas con el calor, los niños disfrutan mucho. Pero la música, si hay algo que caracterice a esa región, la música. La música, ¿usted ha escuchado alguna vez una quijada de caballo? No, señor. ¿Sabe qué es el tináfono? Ni idea. Nada, ni idea, entonces tiene que venir a escuchar a Elkin Robinson esta tarde. Elkin, bienvenido a Paso a Paso, papá de más de Siena y Simón. Siena y Simón. ¿Qué edades tienen tus hijos? Siena tiene seis y Simón tiene siete meses. ¿Qué hace Elkin Robinson? Pues Elkin Robinson, yo soy cantautor, hago música, que yo digo que es para todos, pero sobre todo es para niños, ¿no? ¿Cómo llegó usted a hacer música para niños? Es decir, más allá de Siena y Simón, ¿cuál es su relación con los niños a través de la música? Pues mira, ahora tengo unos alumnos en la isla, desde clases de guitarra, piano, instrumentos tradicionales, como la quijada y el tináfono. Hoy tendremos estos sonidos de la isla para que los niños lo escuchen y vamos a intentar también que se acerquen y los experimenten un poco. Pero sí, las letras que hago son positivas, de amor, pero digo que son para niños porque un niño no lo puede recibir, entonces nadie lo puede recibir. Yo quería preguntar por qué, o más bien si eso de tocar la quijada de caballo y eso es propio de Elkin Robinson, o es de la zona, es de la región, o eso, ¿de dónde salió ese experimento? Sí, esos son los instrumentos tradicionales de nuestra isla que representan nuestro lado indígena, por ejemplo con la quijada, nuestro lado africano con el tináfono, las maracas, pero las voces también y la guitarra, pues que es la parte europea. ¿Es un tináfono? Un tináfono, es una tina para lavar ropa y lo volteas al revés. Una ponchera, algo así, con un palo y una cuerda y da como dos notas realmente, ¿no? Es como una nota sorda y es el bajo, es el bajo. ¿Por qué decidí un día empezar a hacer música para niños? No, pues, o sea, yo he participado en varios discos para niños, con El Bosque Cantado y digamos que lo que hago, mi música, yo digo que siempre, si hay un sitio donde los niños no pueden ir, entonces algo malo está pasando y si hay una música que los niños no pueden escuchar, entonces algo malo está pasando. Entonces yo quiero que mi música sea, pues, que los niños no pueden escuchar y que también un adulto y pues, para mí, que me parece lo lógico. Si les gustan los niños, la música funciona, gusta, se baila, se baila. Pero bueno, esto de hablar de la música no es tan chévere como escuchar la música. ¿Será que podemos oír algo del King Robinson acá un poco para antojarnos? Claro que sí. Pues mi música habla mucho también de la gastronomía y en este caso habla de un plato de la isla que es el rondón, ¿no? Que es a base de leche de coco. Uy, qué delicia. Se llama Comerón. ¡Suscríbete al canal! Comerón, 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 comerón. Allí people come alive when you feel the loving vibe. Allí people come alive when you feel the loving vibe. Say, why no we start start the path with the rhythm solid as a rock. When you start start the path, moving, dancing, jumping, all the dirty. Come around, 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 come around. All right, yeah. Gemana. Nice music. Se suena muy rico. La misma sabrosura de la gastronomía traslada a la música. Yo tengo un problema, es que no solo me dio hambre, sino unas ganas de vacaciones. Se puede... No, pero mientras le llega la oportunidad de viajar al arenero, con Elkin Robinson al lado. Ya, ¿qué más necesita usted? No, no, nada. Una piñita colada. Una piñita colada sin licor, para mí sin licor, pero sí. Qué rico, Elkin. Esta tarde es la presentación a las 5 de la tarde. ¿Qué van a ver los asistentes? Ojalá en su mayoría niños, porque es como una música adulta pensada para ellos, diría yo. Algo así. Algo así. Pues hace poco hablamos de nubes y pues nos vamos a traer a las 5 de la tarde el sol de Providencia. Y, ¿no? Pues letras muy bonitas, la verdad. Unos sonidos, digamos, muy orgánicos, ¿no? Digamos que de pronto sonidos que nunca he escuchado. ¿Pero está usted solo en el escenario, no? No, estoy con la banda. ¿Banda completa? ¿Cuántos son? Con refuerzo. Sí, pues porque ya decía yo... Somos 5. Y entonces el que toca la quijada, el quijadólogo, el quijadista. El quijotero, el quijote. El quijote. Pero sí, ¿tienen un nombre o cómo se les llama? Pues la verdad, ¿sabes que nunca lo había pensado? Pero usted no presenta a la banda así como... ¡En la batería! En inglés sería como el de Jabón Playa. Ese es mi momento favorito en los conciertos, cuando presentan a los músicos, el veteriontólogo. Sí, porque es que la quijada, realmente los que puedan venir a verlo, es una cosa muy chera, porque lo que produce el sonido son los dientes flojos de la quijada y lo hacen vibrar, lo golpean, lo tocan con un hueso, lo tocan en algunos casos. No sé, en el caso de tu banda, ¿es así? Sí, sí, la quijada se toca en toda la música tradicional de la isla y tiene que ser de yegua. ¿De yegua? Claro. Porque suena mejor la de yegua que la de caba. Suena mucho mejor, suena mucho mejor. ¿Y ahora alguna explicación? No, las mujeres tienen más... las hembras tienen más ejercicio. Mejor higiene bucal. Las quijadas para... Elkin, ¿cómo se llama la banda? Elkin Robinson. Soy... ¿Todos hombres? Sí, todos hombres por ahora. Esperando a Siena, ¿no? Sí, todos de la isla, todos somos de la isla. Y todos músicos con los que he tocado de hace muchos años, tenemos músicos de cada generación de la isla. Qué bien, ¿y Siena y Simón ya se están ahí? Sí, Siena y Simón están volando de la música también. Se están entrenando, sí. Están entrenando, listas. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? Siena está en el piano, sí, y Simón está empezando con las marajas, pero tengo otros niños en guitarra. ¿Sí? Y fijadas. Y la idea es como, llega el momento en que haya como un Elkin Robinson, digamos, segunda. Más allá de la historia musical de Elkin Robinson, que seguramente también hay una relación, ha trabajado por la infancia, ¿no? ¿Qué ha hecho? Pues mira, como te dije, yo siempre en Barcelona, por ejemplo, estuve dando clases a niños también. He trabajado en escuelas. En Proviso trabajé en la escuela de música. Y, digamos, que hace poco emprendí un proyecto con el Bienestar Familiar, que es para dar clases a niños. Este programa ya terminó, pero entonces yo estoy continuando ese proceso con los niños. Y mi idea es conseguir, digamos, apoyos, ¿no? Ya tengo muchos instrumentos también con que trabajar. ¿Por qué deberíamos los papás acercar a los niños a la música? ¿Y cómo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Sí, bueno, es que la música tiene un poco de todo. Tiene matemática, tiene historia, tiene, ¿sí? Yo pienso que, yo siempre le digo a mis alumnos que en el futuro quieras ser músico o no, ¿sí? La música es algo que te puede salvar la vida, ¿sí? A mí me guió por muchas cosas bonitas. He conocido mucha gente maravillosa, sitios increíbles, ¿sí? Y, digamos, que es una forma de comunicación, es otro idioma, otro lenguaje. Entonces, yo siempre digo a los niños que les doy clases que ellos hablan inglés, español y hablan música. Eso quería preguntarle y lo iba a anotar, porque además ustedes cantan en criol también. Tus letras están en español, en inglés, en criol, vamos a escuchar de todo ahí. Están en inglés y criol, ¿sí? El criol es de base inglesa, entonces mis letras están en inglés y criol, porque esa es, nosotros hacemos parte de, digamos, una multiculturalidad colombiana, ¿sí? Y nuestro papel es el criol. Entonces, es importante continuar haciéndolo. Pues en este programa que hablamos tanto de crianza, podríamos hablar de una nueva corriente de crianza. Criolanza, ¿no? Criolanza, por ejemplo, sí. El King Robinson, le preguntaba yo cómo acercarnos a la música, los papás nos preguntamos mucho cómo hacer este proceso con los niños sin forzarlos, sin que le cojan pereza, de forma tal que en algún momento les nazca la chispa, desea de cantar, de bailar, de interpretar algún instrumento. Justo por eso mismo que usted dice, en algún momento de la vida les va a servir, no importa si son o no músicos. Yo siempre digo que uno no escoge la música, la música te llama. Yo soy guitarrista porque la guitarra me llamó, ¿no? Y yo pienso que todos los niños tienen eso. Y a los niños hay que rodearlos. Uno los rodea correctamente, ¿sí? Y ellos van descubriendo todas esas cosas. En mi caso con los niños, yo siempre pienso con lo que es ritmo y canto. ¿Sí? Y digamos porque son... Es importante, el lenguaje del ritmo es muy importante para que todos tengamos, digamos, una sola mecánica. ¿Cuál fue su historia, por ejemplo? ¿Cómo se inició usted en la música? ¿Los papás le tocaban chiquito, le cantaban? ¿O en la isla misma como región se nace? ¿Es inevitable que un niño no tenga contacto con la música ya? Sí, pues digamos que yo empecé... Mi abuela era pianista, mi papá es guitarrista. Pero yo empecé con la danza y con el canto en la iglesia. Esas dos cosas. Y luego empecé con la guitarra más adelante. Pero digamos que también es bueno, esa edad tiene mucha creatividad, permitir que los niños lo desarrollen. Y yo tuve esa, digamos, esa facilidad porque de niño en provincia, digamos, en una isla con provincia que no hay mucho que hacer, no tuve mucha distracción. Tiene mucho tiempo para desarrollar mi creatividad. Es un sitio que tienes que inventarte la vida, entonces tienes que ser creativo. Que es una guitarra muy personalizada, mirándola aquí. Yo no sé si son Sien y Simón los que han quitado los otros adhesivos, las calcomanías. A ver, yo veo si el King Robinson nos lo muestra allí para que la cámara la enfoque. Para ir a la guitarra de un niño. Por ahí ha pasado las manos de muchos niños. Yo soy uno. Así es. El King Robinson, usted dice que en la mayoría de sus composiciones, pues, hay elementos para los niños, está pensadas para los niños, han sido desarrolladas y creadas para los niños. Pero, de hecho, para adultos también. Sí, es que... ¿Hay diferencia entre unas y otras? ¿Tienen componentes o ingredientes adicionales las de los niños para hacerlas más llamativas? No, yo siempre digo que, pues, por ejemplo, esta canción Come Around, esa parte de Come Around, Come Around, es una sección de vientos que realmente pensaba para que los niños lo puedan cantar. O lo pueda cantar un adulto, cualquiera lo puede cantar. Pero cuando hago la música, lo hago para todos, ¿no? O sea, yo siempre digo, si hago... Es como cuando voy a un sitio, digo, mis hijas no pueden ir, entonces, porque algo mal está pasando en ese sitio. Pues, un personaje tan encantador como el King Robinson, lo van a encontrar aquí como parte de la programación cultural y artística del Festival Buen Comienzo Mundos de Colores. Él viene representando a su isla, a esa parte de la región Caribe, tan sabrosa, tan rica, tan deliciosa, tan... Que dan tantas ganas, tanta curiosidad, ¿no? Así él diga que allá no hay mucho que hacer, a mí me gustaría irme a no hacer nada, por ejemplo, allá a conocer, ¿no? Pero, mientras tanto, han traído un pedacito acá al Festival Buen Comienzo, esta tarde su presentación es a las cinco, así que todavía están a tiempo. Y no quiero que nos vamos al corte, pues, sin escuchar algo más, ¿eh, el King? Por favor, muchísimas gracias por acompañarnos y qué sabrosura. Vamos a hacer una canción tradicional de la isla, que se llama Garlin Soup, que es Sopa de Cigüeña. Sopa de Cigüeña. ¿No va a probar? Sopa de Cigüeña. Sopa de Cigüeña. Sopa de Cigüeña. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos al corte con más imágenes de lo que aquí en estos pabellones del Palacio de Exposiciones sucede en estos 10 años del Festival Buen Comienzo. ¡Suscríbete al canal! 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 dentro, uno lo llama guasá, que a diferencia del palo de agua que es muy bonito, es decir, que da como ese efecto de lluvia, también le llaman palo de lluvia. Sí, pues el guasá, perdón, es más de la región pacífico o sur. Yo lo vine fue a conocer digamos que de las cantadoras que lo interpretaban en el petróleo, ahí fue que vino a conocer el guasá. ¿Qué le ha parecido la respuesta de los niños cuando entran allí? ¿O más que qué le ha parecido cómo es? ¿Qué cara le hacen a esos instrumentos? ¿Qué cara le hacen cuando usted les pide que los acompañen o que la acompañen mejor a cantar porque no tiene músicos? ¿Cuál es la reacción de los niños? Pues digamos que al principio los niños se quedan como viendo, como se quedan así como ¿Estás enloquecido? ¡Está loca! Y entonces yo lo que les digo, no tengo músicos para poder cantar y yo quiero que usted me acompañe y yo, sí, sí, sí y yo, bueno, a la cuenta de tres uno, dos, tres y empiezan a tocar a tocar ellos en su zona y pues yo canto La orquesta del chavo prácticamente Hagamos una orquesta del chavo nosotros aquí con usted, ¿el chavo vengo siendo yo o qué? Hágale a doña Florinda Hágale a doña Florinda ¿Qué podemos cantar, Giuliani? Para los televidentes Bueno, música del Pacífico que es lo que lo que he venido haciendo de los tres años que llevo la música profesionalmente Es una canción de la maestra Azul y Murillo dice así Está grave la abuela Vamos a acompañarla El canto del guaco nos está avisando Que está agonizando Cojamos la trucha Pa' llegar ligero El monte está oscuro Vamos alumbrando No tengamos miedo Mira que de noche salen los espantos Andan las culebras y cantan los guacos Vuela el chimbilaco Vuela el chimbilaco Vuela el chimbilaco Andan las culebras y cantan los guacos Vuela el chimbilaco ¿Cuál es el chimbilaco? ¿Usted ha visto un chimbilaco alguna vez? Ni lo quiero ver porque si le hubiera lo que he visto Le va a tener un chimbilaco un día de estos pa' mostrarlo ¡Qué mozarrón! Eso es impresionante Hermosa, hermosa Por ahí fue la ganadora Además la letra aunque hermosa espero que no sea la que esté cantando aquí porque no los duerme nadie por la noche Muchas gracias felicitaciones venir y encontrar personajes como estos que nos recrean además nos transportan nos trasladan nos llevan a conocer otras regiones del país pues ha de ser maravilloso no solo para los padres sino por supuesto para los niños que empiezan a sorprenderse que tienen esa capacidad de asombro a flor de piel muchas gracias se nos llenó esto la tribu Sojicomo Sojicomo ¿Quién hay parte de esta tribu aquí? ¿Cómo que Sojicomo? ¿Qué es eso? Japoneses chinos a ver no parece somos colombianos y somos la tribu de los Sojicomo tú como tú como Marimba como toda Colombia tenemos todas las regiones en nuestro cuerpecito ajá ¿Y quién es alguien como tú? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Yo Sojicomo Marimbaena así míralo ¡Ah! ¡Súper! Vamos a conocerlos por allí yo voy preguntando ¿Quién está por acá? Hola yo soy Sojicomo sombrerero que pasa por los sueños y los mitos de Colombia ¡Wow! Sueños y mitos este hace parte de los de mi casa que preguntan todo el día por los sueños y los mitos ¿Quién hay por acá? ¿Vos Sojicomo? ¿Cómo? Hola yo soy Sojicomo el río atrato columna vertebral de la región pacífico que da de beber a los sedientos y moja las hermosas pieles morenas de quienes caminan a su orilla ¿Qué cara le han hecho los niños aquí en este festival? Muchos son muy sorprendidos muy contentos muy curiosos algunos de pronto miran extraños Bueno Sojicomo 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 los cafetales que con su néctar aromatizan el mundo entero bronceadita como el café tostadita como el café sabrosa como el café obvio si obvio si de sabrosura vea por aquí ¿a quién tenemos? Sojicomo Sojicomo las lavanderas que trenzan historias y sus cabellos mientras lavan el río Magdalena Sojicomo tú Ah esa es la que está al lado del arenero la lavandera al lado del arenero Sojicomo rápido para que nos canten Primero yo Sojicomo tú Sojicomo él Sojicomo ella Sojicomo todo el mundo Yo Sojicomo una mirada tierna un manatí que se desliza del río al mar y del mar al río Sojicomo Sojicomo la cantadora que llevan en las venas todo ese legado de la tradición ¿Usted se acuerda el nombre que le puso mi hija ahora? Ay La nena me puso niña no me acuerdo porque yo me olvido de los nombres Que la señora de colores Ah que bonito de frutos de colores de voces de colores Sojicomo Yo Sojicomo los pueblos ancestrales y las tradiciones de nuestros pueblos del mundo de colores Me encanta cada uno de ellos que además tienen una interpretación que los niños pueden ver acá en el festival Buen Comienzo y pues con ellos vamos a despedirnos Leo la invitación a que se vengan para acá porque acá lo que sobran son elementos para disfrutar con los Sojicomo nos despedimos a ustedes una feliz tarde feliz fin de semana sábado domingo aquí estará toda la programación del festival Buen Comienzo Nos vemos ¿Quién canta aquí? Todos cantamos Canta, canta Canta en libertad Vuela como juega Vuela en libertad Soy la cantadora y les vengo a cantar y les vengo a cantar que esta vida es muy bella y se vino a gozar ¡Vuela! ¡Vuela! Vuela, Cóndor Vuela Vuela en libertad Vuela, Cóndor Vuela Vuela en libertad Vuela, Cóndor ¡Vuela, Cóndor!